Sigue la locura en la Vuelta Ciclista España. La tercera llevaba a los corredores desde Figo hasta el Mirador de Lomeira en Milagartía de Arousa. Por el camino no había ninguna dificultad de montaña. La principal dificultad de la jornada era la orografía y el viento que les ha soplado muy fuerte procedente del noreste. Y con las vueltas y revueltas que daba el recorrido de hoy les ha soplado prácticamente por todos los lados. Igual que en la primera etapa en línea, la segunda, la de ayer, el primer ataque ha sido el bueno para permitir la escapada. Se han ido cinco corredores por delante. Ferrari de Catarral, Vesiria de Cofidis, Urtasun de Euskal Teluskadi, Reines de Loto y Dodi de Cannondale. Han llegado a tener una máxima ventaja de seis minutos. Y en cuanto ha empezado a trabajar el equipo Omega Farmacic, este va ayudando a ascanar el equipo del líder Vincenzo Nibali. Y en la persecución han echado rápidamente abajo esa escapada. Ha habido varias caídas. En la primera, aunque no ha sufrido mayor daño, se ha visto implicado ese hombre, Sergio Henao, el colombiano del equipo Sky. Han caído unos diez corredores, pero ninguno aparentemente importante. Aquí está Pablo Urtasun, el corredor que ha metido Euskal Teluskadi en la escapada de la jornada. Y esa es la escapada, la caída en la que se ha visto implicado Sergio Henao, al que antes veíamos, remontar posiciones buscando al pelotón. A punto de cruzar el puente camino de la isla de Arausa. Y ya cerca de allí, los nervios del pelotón que han provocado nuevas caídas. A la entrada en ese puente el que se ha visto implicado era Ferrari, precisamente el corredor que había estado escapado, el corredor del equipo Caja Rural. En ese momento, cuando faltaban aproximadamente unos 30 kilómetros para el final, la vuelta, la etapa que ha enloquecido total y absolutamente han menudeado las caídas. Aunque aparentemente todos van a poder tomar la salida. Simon Gerrans quizá ha sido el peor parado del corredor australiano del equipo Orica-Grunage. En la subida final al mirador de Loveira, de tercera categoría, ha habido muchos movimientos. El primero que lo ha intentado ha sido Joan Antoni Flecha, el corredor catalán del equipo Bacán Soleil. Después, el corredor de BMC, Iván Santarromita, el campeón en ruta de Italia este año. Han abierto un pequeño hueco, pero justo aquí, en este momento, arrancaba Chris Horner, el estadounidense, el corredor del equipo Radio Shack, que llegaba en un gran momento de forma a esta vuelta ciclista a España. Y ha conseguido hacerse con el triunfo, con tres segundos de ventaja sobre Alejandro Valverde y Joaquín Rodríguez. Dos de los grandes favoritos al llevarse la vuelta que han entrado segundo y tercero. Tras de ellos, Rigoberto Urán, Daniel Martín, Bauke, Molema, Scarponi, Zubeldi, Arroche y Basso. En la general, con los segundos que ha bonificado, Chris Horner es el nuevo líder, con seis segundos de ventaja sobre Nibali. La cuarta etapa llevará a los corredores desde Lalín hasta Fisterra, 189 kilómetros.